y América Noticias pone a prueba los hábitos alimenticios de los hispanos, los resultados y también la receta de expertos para bajar de peso esta noche en Problema XL. Yo, Linda, yo siempre estaba bien contenta, no era una gordita acomplejada ni nada de eso, ¿sabes? Araceli Sumeta se describe como una gordita feliz. Como tengo pechonalidad, entonces me ponía los pulos más escotaditos, salía a la playa y me ponía mi bikini normal y el que no le gustaba mi panza que no me la mirara. Pero seguía aumentando de peso y en la balanza aparecían ya 270 libras. Ahí comenzaron las dietas. Hice las pastillas chinas, hice con un médico que me salían 250 dólares al mes, de todo. ¿El resultado? Bajaba 5, 6, 7 libras y ya. Y entonces no volvía a subirla a 7, ahora engordaba a 14. Sus hábitos alimenticios eran un problema XL. Para muchos hispanos también lo es. Lo comprobamos a través de un experimento en el que invitamos a un grupo de personas a escoger dos alimentos y una bebida de esta mesa sobre la que colocamos comida sana y comida chatarra. Y un refresco. De los 35 participantes, solo 5 escogieron ensalada, frutas y agua. Lo curioso es que eran las 5 personas en mejor condición física. La combinación favorita del resto, hamburguesa, dulces y soda. Otros prefirieron ensalada para la dieta, en combinación con refrescos y postre. Moderación y variación. Para esta especialista en nutrición, ese es el secreto para bajar de peso. ¿Cuántas calorías tiene esta hamburguesa? Solo para decirte aproximadamente 1250 calorías. ¿Cuánto hay que bailar o hacer ejercicio en el gimnasio para poder quemar las calorías de esta hamburguesa? Con solo caminar, digamos, un poquito, que caminemos normalmente, eso necesitamos 5 horas caminando para quemar estas calorías. Se dice fácil. Para los latinos que prefieren el arroz, solo media taza y preferiblemente integral. El aceite ideal, de oliva. Y cuidado con el sodio. Elija condimentos naturales. Sobre los refrescos. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar tiene una Coca-Cola, por ejemplo, una soda regular? Exacto. Fíjate que esa tiene casi como, si usted nos imagináramos que fueran cucharaditas de azúcar, tiene como 17. El agua y la fruta por su fibra son más saludables. Y este es el plato ideal. La mitad del plato, acordémonos que eso es lo que vamos a comer de vegetales y frutas. Ok. Exacto, la mitad. Un cuarto del plato va a ser el arroz. Y si escogemos arroz integral, como te digo, todavía mejor. Y la porción de la carne. La idea es disminuir la cantidad de grasa y carbohidratos que consumimos y mantener una vida activa. Pasos que a personas como Aracelis ya le están dando resultados. ¿Y cómo te imaginas tú en el futuro? Ah, plaquita. No, 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 no Gracias.